Hoy celebramos las fiestas patrias y fiestas latinoamericanas junto a casi todo el colegio y estuvimos muy felices de hacer esto porque nos representa a la TAM como una cultura y esto nos ayuda a la convivencia y a estar juntos. Nuevamente podemos ver como la asistencia, el trabajo colaborativo entre distintas asignaturas y la presencialidad son las claves para poder lograr distintas actividades que nos queremos proponer. Esto también es aprendizaje. Agradecer a todos los apoderados y a los niños que participaron de esta actividad. Agradecer a la organización del colegio y a todos los que hicieron posible que esto pudiera resultar de manera exitosa. Al departamento de educación física y al departamento de artes visuales y artes musicales por la organización y obviamente al equipo directivo por todo el apoyo en todas las gestiones y a todos los profesores y a todos los funcionarios que ayudaron para que esto resultara de manera exitosa. Para nosotros fue un día muy especial porque pudimos acompañar a nuestros estudiantes con necesidades educativas que participaron de todas las actividades, fueron parte de esta gran fiesta y eso nos pone muy orgullosos. Fue bacán que todos nuestros apoderados vinieran a vernos y que casi toda nuestra familia estuviera acá. Se siente muy bueno bailar, practicar. Estar acá en el colegio en sí es muy bueno. De repente te pueden sacar a bailar como a mí me pasó. Estuve feliz de participar en el baile. Fue algo muy emocionante y también estamos felices de que vinieron nuestras familias, nuestros papás, nuestros tíos o amigos. Y me siento muy feliz de que mi familia viniese aquí y que toda la familia viniese a ver a su hijo a ver como nosotros bailábamos y somos felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!